¿Están listos para ver la primera colección diseñada con inteligencia artificial? Con ustedes, Conexión Lunaria. Cuando comenzamos a platicar del proyecto nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo algo que no se había hecho. Ahora que ya lo logramos, la presentamos, a la gente le gustó, se siente bien bonito hacer un evento que no ha sucedido en la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!